permiso vamos a tomarle la temperatura perfecto hand sanitizer gracias muy bien mesa para cuánto para dos por favor perfecto mesa para dos hermanito perdóname me expliqué mal necesito dos mesas está esperando alguien más no solamente estoy esperando una persona más pero necesito dos mesas pero para qué necesita dos mesas y para que yo necesito una raja de aguacate o sea porque cuando uno está comiendo viste en cebollado con arroz a bichuelas amarillo ustedes pasan por el auto dice tengo aguacate quiere una rajita y uno piensa que es gratis y me la traen y son cinco pesos la raja de aguacate entiende y te voy a decir una cosa yo no quiero una raja de aguacate porque a mí el aguacate tiene mucha grasa me cae pesado si me como la raja de aguacate termino con la raja echando fuego ok no quiero aguacate pero si quiere otra mesa bueno es que la mesa no me cae más de estómago si no tienes una mesa completa a lo mejor me puedes dar una rajita de mesa que no creo que hay mucho problema porque aquí no hay mucha gente estos dos nada más la pareja que está aquí que se nota que son chillos y vinieron aquí porque pensaba que no iba a venir nadie más que se les nota a los dos que se ve concubino adúlteros bueno no nos quedamos solos hermano así que me puedes dar las dos mesas o pase adelante caballero por acá por acá gracias gracias esta es su mesa gracias muchísimas gracias y esta es su otra mesa muchísimas gracias muchas gracias 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 el permisito en temperatura muy bien muy bien 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 meses y dos sillas me basta. Una silla para él y otra silla para mí. Digo, me le podría sentar en la falda, si quiere. Pero yo no sé cómo ustedes bregan aquí con la perspectiva de género. Y no sea que vaya a venir Charlie Delgado y forme un fostró. O que vaya a venir César Vázquez y nos excomulgue. Adelante, adelante, caballero. Gracias, muy amable. Vaya. Perdóname, Paquito, perdóname. No, no, no. Ponme la silla donde estaba. Esta, esta es mi mesa. Aquella que está ahí es tu mesa. Pero, ¿tú quieres que yo me siente en otra mesa? Pero, ¿qué te pasa a ti? Yo siempre me siento contigo. ¿Qué te pasa a ti ahora conmigo? Chico, está bien tranquilo. No es personal. Es por culpa de la orden ejecutiva. ¿La orden ejecutiva? Si tú no has seguido nunca la orden ejecutiva de la gobernadora. Ni la ley seca. La ley seca te la pasaste por el forro desde el primer día. Ay, Paquito, a mí me rosa lo que diga la gobernadora. Yo no estoy hablando de esa orden ejecutiva. Yo hablo de la orden ejecutiva que me ha impuesto en mi casa mi esposa Aurora, ¿ves? Y entre las cosas que dice, ella no quiere que tú te sientes en la misma mesa que me siento yo. Así que yo le pedí al caballero una mesa para mí y una mesa para ti. Mira, flaco. Me sabe yo. Ven acá. Mira lo que podemos hacer. Coge esta mesa y pégala aquí para que nos podamos... No, 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 caballero. Eso no se puede hacer. Es que este tipo me cae tan mal, hermano. Me cae como una pata en los timbales. Ven acá. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué? Porque aquí la orden ejecutiva de su esposa importa tres pepinos. Anda. Aquí lo que se sigue es la orden ejecutiva de la gobernadora que dice que hay que tener las mesas a seis pies de distancia. Y si no sigo la orden, el que pierde la rajita soy yo. Un momentito. Tiempo. Una pregunta. ¿Ustedes se conocen hace tiempo? No. Porque pelean como un matrimonio de muchos años, como Luli, como yo. Mire, caballero, una pregunta. ¿Cuál es la disposición aquí de las mesas? ¿Una mesa y cuántas sillas? Dos. Así, esas son las reglas de aquí. O sea, que si yo cojo una tercera silla de esta mesa y la pongo aquí, teóricamente no sería de esta mesa, es de aquella. Paco, tú eres brillante, sin ganar. Mira, hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué le dio? Yo lo que quiero es servirles y que ustedes se vayan de aquí lo antes posible. ¿Ves lo que yo te digo que no me caigo bien? Él quiere servirnos y que nos vayamos y todavía no nos ha cogido la orden. ¿Qué rayos quieren? Así me gusta. Tráenos dos whisky, si me haces el favor, doble, con hielo de aperitivo. Y de cena, algo más liviano. Tráenos dos whisky triple, pero sin hielo porque el hielo engorda. Debía haberme quedado en casa. Oye, pregunta, pregunta, ¿qué le pasa a este chamaco, hermano? ¿Y por qué ustedes estaban hablando de la rajita? Sí, porque yo le pedí a él dos mesas que nos sirviera dos mesas por la orden ejecutiva de Aurora y entonces él me dijo que para qué yo quería dos meses y yo le expliqué a él que para qué yo quiero una raja de aguacate porque esta gente te atosigue la raja de aguacate a la cañona y te cobran cinco pesos por cada vez que te sirva. Si Dios quiere. Y entonces ahí llegaste tú eso todo. Y ven acá, ¿por qué tu mujer no quiere que yo comparta mesa contigo? Pues porque dice que tú eres un foco de infección. Igual está Luli, bueno, está saqueada con esto. Ahora está peor que nunca con el COVID. Si se llega a enterar que yo estoy aquí, muchachos, bebiendo, me tengo que ir a casa y quedarme dos semanas de cuarentena. Ya es verdad. No, ella no sale para nada. Y a mí me deja salir a tres sitios nada más, al trabajo, al puesto, echar gasolina y a la farmacia. Ahí le llevo un montón de medicina que deje en el carro. Pero ven acá y ella está enferma, mano. Sí, de la mente. No, pero no tiene nada de verdad. Es que está saqueada. Ella es la estaca de amarrar los hipocondriacos. Ella está enferma y se va a morir todo el tiempo. Todas las noches le da algo. Mira, ella coge, le pica algo y se rasca y se infesta. Eso es una enfermedad que se le va a podrir la piel. Gracias. Y yo le digo, mi amor, eso fue un maje que te picó, eso no es nada. Y me dice, qué bruto eres, los majes nos pican, muerden. ¿Tú le has visto dientes a los majes? No. Yo tampoco, yo no sé de dónde lo saca. Y sigue, y además, ¿por qué me tiene que venir a morder un maje a mí si ellos son de la playa? ¿Por qué no mordió alguien en la playa y tiene que venir a la urbanización? Y yo le digo, mi amor, ¿por qué no hay turistas en Puerto Rico? Y siguieron buscando y llegaron aquí creyendo que era un fafú te vio a ti y dijo, venga, que aquí hay comida para pasar la pandemia completa. No, pero, nada, vamos a darnos esos palos antes de que me llames porque estoy seguro que voy a empezar a llamar para que me vaya para casa. Te voy a decir una cosa, gracias a Dios que Aurora, mi esposa, no es tan psycho como la tuya. Ella y yo salgo de casa y me da gavera, ella no está tan pendiente donde yo... ¿Usted es José Quesada? No conozco ninguno. No, perdóname, yo soy José Quesada. ¿Ah, sí? Ese es mi nombre, lo que pasa es que a mí todo el mundo me dice Pepe, pero es que es raro porque la única que me dice José Quesada es Aurora, mi mujer. Precisamente es que ella lo está buscando. embuste el tuyo, embuste el tuyo, ella no sabe dónde yo estoy, ella no sabe que yo estoy ahí. Sí, lo que pasa es que ella estaba utilizando la aplicación de Find My iPhone y encontró que su teléfono estaba en esta ubicación por largo rato, así que decidió llamar para ver si usted está aquí. Diablo, Psycho, Psycho. No le diga que yo estoy, no, yo no estoy, ¿ok? no estoy. ¿Ves? No es tan mala gente de nada, es buena gente el muchacho. Aurora, ahí está. Si ella está aquí, es peor de lo que yo pensaba. Claro, ¿se lo paso? Por supuesto, por supuesto. Su esposa quiere hablar con usted. Bebé, ¿bebé? ¿Nada? No, bebiendo, mi amor, claro que no, mire que yo bebiendo. No, no, llevo rato aquí porque es que el protocolo de este restaurante es lento y es uno a la vez. No, no, yo lo que vine fue a pedirte comida para llevártela a tu casa, a casa, amorcito. ¿Qué te pedí? pues tu plato favorito un churrasco como fungo de amarillo. ¿Un churrasco? Sí. ¿De cuánto? De 24 onzas, ¿verdad? ¿De qué tamaño, mi amor? El más grande. El más grande. El más grande. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y medium? ¿Medium well? Sí, no, no, medium, medium. ¿Con chimichurri? ¿Con chimichurri, mi amor? ¿Chimichurri? Ok, chimichurri. Ahora todo. Ok, en cuanto salga la comida, yo me voy corriendo, ¿ok? Ok. ¿Quieres hablar con el mesero? Ok, te lo paso ahora. Ah, no, mira. Sí. ¿Aló? ¿Auri? Sí. Ah, no, no te preocupes, de nada, de nada. Oye, mira, ¿quieres una rajita de aguacate por el lado? ¿Quién se acuerda? Pues claro, claro que sí. Bye. Sale un churrasco con mofongo de amarillo y una rajita de aguacate por el lado para llevar. Odio tanto a este tipo. Pero su servicio es excelente. Sí, chico, lo que pasa es que realmente me hace falta rizo. A mí también me hace falta rizo. Pero fíjate, pudo haber sido peor, pudo haberte choteado con tu mujer y decirle que estabas bebiendo aquí. Y ahí sí que no te iban a vender las rajitas, te iban a comer las rajitas. Y en razón, salud por tu rajita.